Ahora nos encontramos con el abogado Richard de Anda. Abogado, ¿cuál es el primer paso a seguir en caso de que la persona acabe de tener un accidente de auto? Asegúrese que usted y sus pasajeros estén fuera de peligro. Recuerde, para la salud nunca hay un precio. Número dos, apunte los detalles del accidente. Número tres, muy importante, apunte al 424-603-3745. Así que ya lo sabe y no se olvide que para la mejor demanda, pregunte por el abogado Richard de Anda. ¡Gracias!